Ritmos musicales, a lo largo de toda la historia, desde su creación, han permanecido, se siguen ejecutando con su esencia, o de pronto esos otros ritmos que nos invaden de manera comercial, han logrado variarlos de alguna manera. Bueno, yo pienso que los votarios, nosotros nos quejamos a veces de que la música de banda, es su cultural, que la música de banda tiende a desaparecer, que la música de banda es maravilla, pero no es mentira, y de pronto empezamos a ponerle una serie de circunstancias y de elementos a la banda, que en la mayoría de las veces son mitos. La música de banda en Colombia, y ahora de pronto vamos a hacer un repaso de ese concepto de la música de banda en Colombia, que está desde hace más de 250 años. Este tipo de banda nacieron a finales del siglo XIX, y de entonces viene con la misma dinámica. En algún momento me han tenido crisis. Pero hoy en día, vean a los superbandes que lo fue ahí, vean a la banda sexual de Caimismo, vean cualquiera de las bandas que hoy en día están constituidas, y que son el orgullo, no solamente de su pueblo, sino de poplón y de la nación, uno se da cuenta que es mentira, que la música de banda se va a acabar, que a los jóvenes no les gusta la música de banda. Mentira. No es un espectáculo competitivo con los demás espectáculos que estamos viendo, las novedades, de pronto. Pero tenemos nuestros momentos, donde la superbanda, el orgullo, cualquiera de ellas, la música de banda, o clórica, de este tipo, también tiene sus momentos de aplauso, como en este caso, que hemos hecho el experimento de llegar a la discoteca, donde están presentando música electrónica para los muchachos, y a medianoche, metemos a la superbanda de Colombia en la discoteca, y los muchachos bailan más con la banda, que con la música electrónica. Hacemos mentira que a los muchachos no les gusta este tipo de música. Simplemente que hay las novedades, que son pasajeras, y ahí está toda la fortaleza nuestra. Las novedades nacionales son pasajeras. Todo el ritmo no dura sino 5, 6 meses, 2 años, y pasa. Esta es la música, que sirve como de colgión, a toda esa época de novedades que van pasando, pero la música de banda siempre permanece ahí debajo. Se un día hace, no se acaba, no se mueve. Y es tan potente que aguanta todos sus enfates, y esa arremetida, que detengan, a toda esa época de música coragia, que llega, pero que no ha sido posible acabar con este tipo de música de banda. Especialmente que vamos a hacer el temor de que la música de banda se va a acabar por el contrario. Al final, voy a hacer un repasito sobre el contexto de las bandas en Colombia, y vamos a ver que eso es mentira. La música de banda está de pronto a sus menores momentos. Lógicamente que no es el espectáculo común, que la gente despega las tarimas y que donde le traen sus botones de plata para ir a ver pero los montes de esta noche lo vamos a comprar a ver el Majahual. Cuando hay cinco bandas el mandando pleno, que yo sé que esta noche la plaza Majahual se va a reivindicar con un mandando abierto con la Suprema de Colomboi, ahí está la banda San Juan de Caimito, ahí está la banda Don Benito y Chuchó, la banda de Mangelito, y bueno, yo sé que eso va a ser una locura. Eso demuestra que es mentira que la música de banda no gusta. El pasado encuentro nacional de banda que se celebró aquel mes de noviembre ha sido demostró éxito total. De pronto quisieran que las condiciones fueran mejores para las bandas. Pero bueno, es lo que hay y aspiramos a que eso mejore un poco, pero no se preocupen que las bandas no se van a acabar. Sobre todo mientras haya efectividades para donarle a los pueblos, las bandas no se van a acabar. ¿Por qué es la música del pueblo? La música del pueblo, la música de banda es del pueblo y es a donde tenemos el acceso inmediato cuando tenemos una necesidad de una educación musical. para el cumpleaños que no hay 20 o 30 millones para traer a las pistas de moda, ahí está la banda. Le pagamos un poquito menos pero la llevamos y aquí está y hacemos el cumpleaños para medizar la presión, para medizar la corralesa, para empezar un poco directo donde quizás no es posible llevar a esos artistas englobadas, ahí sabe la banda. Entonces, en ese punto hay que estar en la situación de que no hay. Juan, señor, la gente muchas veces se oye decir que un mismo corno o un mismo ritmo interpretado por bandas del departamento de Suje suena muy diferente a interpretado por bandas del vecino del departamento de Córdoba. ¿Eso es mixto o es realidad? Sí. Esos son objetivos. Son objetivos. Y los otros músicos no han aprendido a diferenciar inclusión para las bandas. Apenas escuchamos el tema, ahí está la banda un buen y te creyó. Escuchamos acá, acá está la banda la mujer de San Ferrayo. ¿Por qué? Porque hay unas, unas maneras de interpretar que ya uno se nos aprende de, como oímos otros, de guacaca, de oído, que ya uno aprende a manejar y a convivir con ella. Después, para ustedes, no es tan claro pero para nosotros músicos apenas escuchamos el sonido, incluso el sonido del bombo, la manera de tocar el bombo es culano y tal. ¿Qué bombo no? De la banda de la moneta es la moneta. Oye, el bombo no. Escuchamos la canción en el radio y nos diga qué canción es, a ver, la otra y tal. Y hay una cadencia, la manera de interpretarlos como los sabaneros es otra, la manera de interpretarlos hasta las licencias es otra, y se va creando como los despidos. Entonces, nos facilita identificar a cada uno de esos despidos. Vamos a un cúsique. ¡Esa! Vamos. Escuchemos ahora una copia. ¿Qué? 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 Adiós, el otro. Adiós, Adiós, el otro. Adiós, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!